Hola amigos de Timobrillante, ¿cómo están aquí de nuevo Lantillero? Espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual le daré 5 razones por las cuales pienso que el Dios de la Biblia odia o no quiere a los bebés. Es obvio que en esta Biblia que tenemos aquí, mi Biblia es sagrada, encontramos historias bastante terribles. Y sé que muchos comentarán que Jesús vino a abolir muchas cosas y que Jesús dijo, Dejaos que los niños se acerquen a mí porque de ellos será el reino de los cielos. Sí, esto viene en esta pequeña parte de aquí, todo esto de su papá, pero su papá cómo se comportó en el Antiguo Testamento. Así que les contaré 5 historias que vienen en el Antiguo Testamento, lo cual plasma realmente el odio que tiene Dios a ciertos bebés. O en particularmente que no tiene misericordia con los bebés. También dejando en claro que no son las únicas 5 historias, hay mucho más. De donde uno puede reflexionar sobre el comportamiento o sobre las hazañas de este Dios todo amor. Como el diluvio, Sodoma y Gomorra, el día del nacimiento de Jesús y muchas otras reglas que encontrarán en el Antiguo Testamento. Pero vayamos a lo que nos compite, estas 5 razones. La primera historia, la primera razón la encontrarán en el libro de Osias, capítulo 13, versículo 16. Que dice lo siguiente, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas. Sus niños serán estrellados y las mujeres en cinta serán abiertas. O sea, ¿qué clase de Dios es este? La segunda razón o la segunda historia es la siguiente. Que la encontrarán en el libro de Ezequiel, capítulo 9, del versículo 5 al 7. Y dice lo siguiente, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí una de las grandes historias en la cual no se limita solamente a los bebés, sino que a toda la población de una ciudad o de una parte en específica. Es bastante atroz. La tercera razón o la tercera historia la encontrarán en el libro de Isaías, capítulo 13, del versículo 15 al 18. Que dice lo siguiente, Cualquiera que sea hallado será al anciado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Esta tercera razón todavía se vuelve más espeluznante, todavía más terrorífica. Ahora en la actualidad nos preguntaríamos qué manera de tanto odio sobre las personas, y sobre los que van a nacer, y sobre los bebés. Es incomprensible cuando estás empezando a leer la Biblia entender este tipo de razones. Y sé muy bien que en este momento del video va a haber muchos comentarios en los cuales van a querer justificar, diciendo que un contexto histórico, que no es literal, que alguien malo escribió, o que no debemos desjuzgar los actos de Dios. O la peor de todas, la vida te la dio Dios y Él te la puede quitar. Ah no, 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 hay una todavía peor. Los niños serán malos, se lo merecían, y por culpa de los papás, y etc. Esta es una de mis favoritas, ya que hice un video, el cual lo pueden ver aquí en este cuadrito, en el cual hice un experimento social, valga la redundancia, un experimento muy llanero, en el cual salí a preguntarles acerca de qué opinaban algunas personas en la calle sobre este versículo, y es muy bueno el experimento, se los recomiendo que lo vean. Y lo pueden encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 15 del versículo 3, y dice de la siguiente manera. Esto amigos sin duda es descabellado, no solamente ya dices tú a los pobladores o a los seres humanos, sino que ya a los animales arrasa con todos ellos, porque seguramente han de ser muy pecadores los camellos y los asnos, o las vacas o las ovejas. Pero qué fregados tiene Dios contra los bebés. La quinta razón o quinta historia es la siguiente. La encontrarán en Éxodo, capítulo 4, versículo 22, que dice de la siguiente manera. Y dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y sí, ahora que está de moda la película de Éxodo en el cine, hay una frase contundente del Faraón Ramsés en la película, el cual le dice a Hulk, ok, no es Hulk, el cual le dice a Batman, ok, tampoco es Batman, el cual le dice al querido Moe, ¿qué clase de personas pueden adorar a un Dios que mata a bebés? Y sí, le pega justo en el grano. ¿Qué clase de personas, aún con este tipo de historias o razones, que están en este libro, pueden creer en un Dios como ese? ¿Ese es el Dios en el que cree Jesús o ese es su papá, supuestamente? ¿O ese es el Dios que tanto adoran, que tanto defienden? Y estas son cinco simples historias. Imagínense todo lo que pueden encontrar leyendo la Biblia. Imagínense el tipo de actos inhumanos que hay en ese libro. Me sigo preguntando, ¿qué clase de personas creen en ese tipo de Dios tan sádico, tan vil, tan ruin, tan malévolo? Solamente dije cinco historias o cinco razones para que fuera ligero para ustedes porque no extenderme en un video tan largo. Pero próximamente daré varias historias en las cuales realmente se nota que Dios no quiere a los niños. O el que escribió esa fábula de la Biblia no está muy bien asociado con la juventud o con los niños o con algo parecido. Así que todo lo que tengan que decir los que estén viendo este video, religiosos, ateos, agnósticos o personas sin etiqueta, no importa. Si quieren dejar su comentario o razones de por qué dice esto en la Biblia o por qué su Dios se manifiesta de esa manera o por qué tanto odio a los bebés, sería bueno escucharlos o leerlos o lo que quieran hacer. Lo último que tengo que decirles es que cualquier otra persona en este siglo pudiera crear un Dios mucho mejor que el que crearon en esta Biblia. Así que comparten este video en sus muros y espero que algunas personas les den razones a ustedes. Así que comenten abajo y nos vemos en el próximo video del antihéroe. Chao. Chao.